Ya esta, ya esta 3, 2, 1 LUL Muy buenas gente yo soy Javi y aqui estamos en un nuevo video Hoy estamos en casa de FreeShow Estamos aqui con Juan, con FreeShow, con Jesús y con Xavi Y mirad lo que a mi ha llegado Por fin, la placa de los 100.000 Un poco mierda Quien ha metido el efecto especial de ahí Vale, estamos todos aqui reunidos Vamos a abrir la placa de los 100.000 He de decir que no le ha abierto, solo quita un poco el celo y tal Para quitarlo de la dirección, pero no le ha abierto Ya se abre, ya se abre Ha llegado el momento que tanto esperábamos Lo más gracioso es que llegues otro nombre Ya eh, como no ponga mi nombre me rayo Que la buena placa Le quitamos aqui la protección esta Eh, la mítica carta A ver que te la lea Leela, leela, en voz alta Ha caido la tarjeta A ver a ver a ver Es tanto tiempo, viendo tantos roomboxings de placa Que ahora tengo la mia y es como no, esto no es real Bueno que pone la tarjeta primero Que se suscriban al canal de FreeShow Ah, pues ya sabéis Link en la descripción Fuera bromas, estamos en la casa de FreeShow Nos ha cogido aquí unos días No, la FreeShow Mansion Y bueno, aquí esta la mítica carta Que pone, bueno, lo de siempre, acercate eh Acabas de alcanzar un hito que logran muy pocos creadores en Youtube Tu canal, tuve los proponentes de 100.000 Bueno, lo dejaré aquí por si queréis leerla Pero no voy a leerla Es que flipas eh, yo tengo 1000 Y eso lo veo en África, sabes Mira, la quitamos del plástico Ha pasado, mira mira Refleja, es un espejo Está guapa eh No pongo la de antes, no? Esa es nueva La cambiaron en el meeting 6 Hostia que guapo tío Pues así es como se ve la placa, así la seguir viendo bien Presente tu, yo soy Javi Por passing, 100.000 suscriptores Y Youtube Un aplausito Que se denube, que se denube Buena Estamos ya en el gimnasio Por eso está Jesús probando sus primeros backflips Y bueno, os cuento lo que voy a hacer Pues como habéis visto Ya estamos en el gimnasio olímpico Se llama Club Antares Ya está en Valencia Hemos estado ya entrenando Estoy haciendo mis primeros doble sideflip Bueno, a mago Porque no me atrevo a darle fuerte Y luego aparte estamos entrenando los básicos Que ahora os enseñaré todo el progreso Porque me he dado cuenta Que por Youtube Nunca enseño mi progreso Tampoco es que tenga mucho nivel Pero estoy aprendiendo a hacer cosas Que por Youtube nunca enseño Pero un cambio por Instagram Si que enseño Así que si queréis ver mi progreso y tal Pues seguidme en Instagram Que lo tenéis siempre en la descripción Porque si veis como va mi día a día Y como voy avanzando en esto de los mortales Y luego vamos a aprender nuevos mortales Como por ejemplo el core Que muchos creéis que lo aprenda Ya FreeSol me estaba dando algunas instrucciones Vamos a empezar con los amagos De doble sideflip Mirad como lo tengo Ya habéis visto como me sale Me falta pillar altura Porque me desplazo hacia delante En vez de hacia arriba Y por eso no me entra Pero bueno, hoy era el primer día que lo probaba Nunca había probado este doble Y la verdad es que estoy bastante contento Voy a intentarlo un par de veces más Y ya pasamos a otro mortal Ahora voy a enseñaros los mortales básicos en suelo Como me los hago Bueno, ya estamos aquí con FreeSol Ey, 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 ey Vamos a hacer lo que era título de este vídeo Voy a aprender a hacer un nuevo mortal Que es el cork Y FreeSol va a explicarme cómo se hace Ok, el cork Son dos movimientos El gainer Y luego B-twist ¿Vale? O Gainer Y full Gainer y full Sería el correcto Para totalmente hacerlo recto Pero bueno, ahora al principio es mejor Tirarlo a B-twist Porque así no lo sacamos Y luego pues lo vamos limpiando Vamos a hacer lo de J-Step Que son tres pasitos Sería Uno Dos Y chutamos Una vez chutamos Y estamos haciendo el gainer en el aire Aquí giramos Un giro Y medio Y aquí ¿Vale? Buenísima Lo he intentado hacer despacio Por eso no me ha salido alto Pero chutas Y giras Vale, vale Chutar y giras Y apretar Bueno, FreeSol lo llama sucio Pero yo con hacerlo así Ya estoy más que contento la verdad Yo lo tengo sucio Pero bueno Se va entrenando Y se va limpiando Vale, FreeSol me ha dicho que haga esto Vaya así Y aquí pegue patada Y gire Voy a probarlo A ver cómo me sale Primeros intentos de cork Buena Está bien, está bien Loco Me lo esperaba mucho peor, eh Está bien ¿Qué? ¿Qué? ¿Te lo tienes? ¿Qué? ¡Hala! El cuello, loco Jesús también está practicando un movimiento de tricking Creo que se llama Aerial Twist No lo sé Corregidme en comentarios si me equivoco Pero bueno, ya habéis visto mis dos intentos de cork La verdad es que bastante bien para ser los primeros Voy a seguir echándole y a ver si lo caigo de pie Ya está, ya está Sí, ya está A ver, no os cuenta pero ya lo caigo de pie al menos aunque el logo me haya caído Chavales, os suscribís todos ahora mismo a este canal y a Javi le va a salir 100% ¿Os habéis suscrito? Os dejo tiempo, ¿vale? Tres, dos, uno Todos suscritos, eh Voy a ver si es verdad Si me sale es que os habéis suscrito Bueno, alguno no se ha suscrito, eh Ya ves Eh, que no te has suscrito Suscríbete ¿Ya te has suscrito? ¿Ya? Vale, va Tres, dos, uno Loco No, me he doblado Loco, os habéis suscrito a alguien Loco, os ha ido la china a lo menos El suscriptor Es que me he doblado de una forma que no podía y me he reventado un poquito Alguien me ha troleado, os habéis suscrito a alguien Estoy llorando, te lo juro Algunos centímetros más tarde Chavales, Javi tenía un truco desbloqueado nuevo que os lo quería ocultar Es la rondada backflip La hago un poquito mal, pero bueno, va saliendo Espera que esa Friso la dice no para la bares Friso, ¿qué haces? Loco, has hecho el backflip de lado, ¿no? Podría haber sido un poco mejor, eh Es que, a ver, me hago el backflip de lado porque la rondada es pésima Creo que no es mi rondada, pero bueno Quería enseñaroslo Es que te vas pa' aquí, luego pa' allá, luego pa' allá Loco, es que eres un payaso y ya está Espera, espera Ah, Dios todillo Me he reventado yo Me duele todo por dentro, eh Me ha hecho... No jodas No jodas Ahora voy a probar un nuevo mortal que es el backflip 360 o full Que es otro mortal que más o menos en cámara estica me sale Pero aquí nunca me ha salido, así que a ver si me sale Bastante feo, pero bueno, como todo iré mejorando En este vídeo quería que viéseis mi nivel actual Y todo lo que estoy aprendiendo que, bueno, poco a poco vamos avanzando Al día siguiente Segundo día, hoy estamos en un césped con Free Soul y con Golf Para acabar el vídeo van a enseñarme a hacer el flick-flack Que si no sabéis lo que es, es esto Eso es Si lo aprendo a hacer hoy, pues me voy bastante contento, la verdad Así que bueno, van a enseñarme y a ver si lo consigo hacer Como que cae sentado Sí Tienes que caer sentado Y arquear mucho la espalda Y ir buscando con las manos aquí Vale, vale Tú caes sentado y arquea Y si arqueas ya está Luego fujar con las manos, vale Me van a ayudar ellos dos para que no caiga de cabeza Y a ver como me sale Déjate caer Y arquea Arquea, arquea Ahí Vale Dos Vale, siéntate Y arquea ya Arquea Nos hemos venido a la playa, voy a probar a hacer el flick-flack aquí yo solo Que en arena no me da miedo Bueno, voy a hacer unos intentos de flick-flack aquí en la arena Y ya dejaremos por aquí el vídeo, a ver si me sale LUL Pero las manos, busco con las manos cabrón Que dejo las manos muertas Ya está Uah Más o menos Hostia, te has aguantado un montón Te dejo las manos flojas, tío Pero bueno, más o menos Bueno, pues hasta aquí el vídeo de hoy Estamos ahora en casa del Free Show, que estamos todos editando Aquí tenemos a Jesús haciendo una miniatura Y Free Show está por aquí editando su vídeo Os dejaréis su canal en la descripción porque creo que ya estará subido cuando estéis viendo esto Y nada, por fin ya voy aprendiendo nuevos trucos Que siempre estaba cerrado en los mismos, ya voy aprendiendo nuevas cosas Si os ha gustado, dejad un buen like, suscribiros y compartir el vídeo con amigos Y nos vemos en la próxima, chao Adiós ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete!